Hola a todos, mi nombre es Joaquín Castro y esto es La Review Cámara. Hoy tenemos una noticia un poquito negativa, con un poquito de positivismo. Nuestro drone DJI Mavic Mini se ha ido. Se ha ido para volver, pero no lo hemos tenido ni siquiera un día. No lo hemos podido ni usar. Lo encendimos, lo actualizamos y hasta luego. Quizás fue porque en el pasado hablamos mal. Dijimos que este Mavic Mini era un bulo. No sé si viste el vídeo, lo dejo por aquí. Dijimos que era un bulo y quizás el destino nos ha pagado con esto. Un Mavic Mini que no funciona. Quizás fue porque hace dos semanas dijimos que un Mavic Mini había caído derribado. También os dejo el vídeo por aquí. Quizás fue por esto. Ha sido algo del destino. Están saliendo unidades defectuosas del Mavic Mini. Quédate en el vídeo de hoy porque voy a explicar cuáles son los pasos para devolver un DJI Mavic Mini o un producto DJI. Y os voy a resolver dudas sobre el Key Refresh. Os voy a resolver dudas sobre la garantía sobre este drone. Así que quédate en este vídeo y no te lo pierdas. ¿Qué pasa? recientemente nos ha llegado el drone pero desafortunadamente como podéis ver en el título de este vídeo de hoy lo hemos devuelto algo que también me ha sorprendido a mí mismo y bueno tras conectar el mavic mini a lo que viene siendo el móvil incluso en un principio llegué a dudar de mí de mi móvil porque no es un móvil digamos no es el mejor del mundo pero afortunadamente se encuentra en la lista de móviles permitidos por lo que viene siendo dji os dejo por aquí la lista también y abajo en enlaces para que le echéis un vistazo porque es algo importante pero bueno no fue así no ha sido esto por lo cual este drone lo hemos devuelto no ha sido por una falta de compatibilidad con mi móvil lo di de alta en la aplicación como ya sabéis ok ya iba algo mal cuando encendí el drone en algunos foros bueno se ha comentado que encendí el Donald Raven eso fue por enseñaroslo el drone ya se encendió en muchas posiciones y aquí viene el gimbal no se movía y eso ya fue algo que desde el principio me hizo alertarme el gimbal no se movía cuando siempre que uno conecta un drone dji pues el gimbal pues se calibra solo pero ya cuando conecté la aplicación y vi que tampoco retransmitía imágenes de la habitación o de cualquier sitio y me apareció esta imagen que voy a dejar por aquí ya la cosa fue más complicada comentamos la caída de un drone mavic mini y muchos de vosotros comentasteis que también se os había caído uno de estos mavic mini si sé que ahora mismo puede haber dos tipos de personas que ven este vídeo los que defienden a dji a capa y espada y los que sabemos que son una empresa igual que otra y que también cometen fallos y hay que tirarles de las orejas cuando se cometen estos fallos y intentar mejorarlo y para eso es el vídeo de hoy sobre todo seguir viendo este vídeo porque voy a informar si todavía no te ha pasado te podría pasar pero en este vídeo de hoy voy a informar sobre cómo solucionar un problema con dji y qué tipo de garantías tenemos pero vamos para allá nos llega un drone este drone está defectuoso y en este mismo instante tenemos tres vías o podemos contactar a través del chat de la web oficial y esto es muy importante vamos a tener por así decirlo una mayor cobertura si hablando de comprar por internet si lo hemos comprado a través de la web oficial por lo tanto y aquí tenéis el enlace recordar siempre comprar por sitios oficiales vale ya sabemos que aliexpress banggood otro tipo de páginas ya ves tienen cierta fama y la podéis comprar no no va a ningún problema pero yo ciertos productos siempre los compro en el sitio oficial vale eso es un primer es un consejo que hoy pero bueno partiendo de ahí partiendo de ahí contactamos o bien a través de facebook o bien a través de la página de dji o bien a través del correo que voy a dejar por aquí vale y bueno una vez contactamos con ellos ellos nos responden y algo positivo no responden al instante a través de un bot o a través de una persona y nos piden una serie de datos muy importantes uno de ellos es el número que se encuentra yo voy a dejar una imagen aquí el número que se encuentra en la zona de la batería que identifica en nuestro drone este número muy importante y conservarlo porque tienen muchas utilidades y es digamos el carnet de identidad de nuestro drone una vez que tenemos esta información tenemos que facilitar todavía más la información sobre en qué fecha lo compramos dónde lo compramos y qué tipo de errores o qué tipo de fallos creemos que tiene una vez que esto ocurre se nos va a transmitir al soporte en holanda el soporte uno de los soportes oficiales de dji en europa que está en holanda y en este mismo momento que ya seguiría el segundo paso vamos a rellenar una hoja que os voy a dejar también el enlace por aquí abajo vamos a rellenar también con los datos del drone y vamos a hacer un pequeño reporte sobre qué creemos que ha pasado o qué vemos que le pasa a nuestro drone ok dentro de la caja incluiremos la prueba de compra una fotocopia donde vemos donde se incluye el número del pedido vale la hoja que hemos rellenado que comenté anteriormente está que os dejo también aquí en enlaces para que veáis el link todo esto lo vamos a cerrar y lo vamos a enviar por paquete por mensajería estándar en ningún momento dji ha hablado de dinero o ha hablado de que yo pague sobre envíos o no envíos vale eso es para los que seáis más paranoicos o no sepáis cómo funciona esto en ningún momento dji me ha hablado del care refresh en ningún momento me ha hablado de que tengo que pagar portes por enviar el paquete en ningún momento se ha hablado de nada de eso por lo tanto entiendo que no se me van a cobrar o de momento no se me han cobrado vale vamos para allá con el tema del día y care refresh parece que esto con el tiempo se ha simplificado y ya no hay que hacer ni se nos envían tarjetas ni se nos envía nada sólo tenemos que acceder a una web que os dejo aquí abajo e introducir el número de nuestro drone e instantáneamente ya tendremos nuestro dji car refresh sin ningún tipo de problemas pero esta garantía yo lo veo más como algo para el futuro una vez que esta garantía principal se ha agotado porque si no qué sentido tendría mi conclusión personal como consumidor de dji y por qué digo como consumidor porque el drone no nos ha sido regalado no nos lo han regalado este drone ha sido comprado y como comprador pues he seguido los pasos que todos vosotros habéis seguido para comprarlo y me gastado el dinero pertinente para comprarlo por lo tanto una disilusión por supuesto cuando llega el drone así pero después de tantos años trabajando con marcas y experimentando y evolucionando también con ellas desde gimbals cámaras a todos no hay empresa perfecta y esto es mi opinión personal no hay empresa perfecta no hay empresa que os garantice al 100% que un producto pueda llegar perfectamente bien hay fallas en las producciones eso es algo que tenemos que asumir la crítica que hago hoy a día y esto es una opinión personal y es una opinión también es una especulación quiero que lo tengáis en cuenta porque ya en otros vídeos como comentamos en el tema de en el tema del bulo sobre el mavis mini esto es una especulación que yo hago y quiero que quede claro para que luego no 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 nos matéis creo que es tan la demanda que está teniendo este drone actualmente en navidades y en estas fechas que no dan abasto hacer drones ni dan abasto especulación mía comillas a dar cierta calidad en cierto número de drones y desgraciadamente a mí me ha tocado uno pero que hace que una empresa también sea grande la capacidad de respuesta la capacidad de respuesta y ante ello no tengo ningún tipo de queja os lo digo de verdad y sigo pensando que este mavis mini merece la pena comprarlo y sigue merece y sigue mereciendo la pena comprarlo con dji en la web oficial porque vamos a estar cubiertos y sobre todo porque la respuesta del soporte ha sido brutal ha sido fenomenal les escribí un sábado por la noche me respondieron pese que al horario podía que era de lunes a viernes y yo esperé respuesta esperaba respuesta para un lunes me llegó un domingo vale serán bots serán no serán personas pero hay un soporte detrás hay un soporte real y hay un soporte de una empresa grande detrás de estos drones por lo tanto dejar vuestra opinión en comentarios qué pensáis sobre el soporte de ahí qué pensáis sobre estas unidades defectuosas vosotros habéis tenido también algún tipo de problema con alguna unidad del día de mavis mini nos gustaría que lo dejarais en comentarios próximamente lanzaremos una batería de tutoriales una batería de vídeos cinematográficos realizados con este drone la verdad es que nos parece una pena no poder tenerlas a tiempo para vosotros pero no es mal que por bien no venga y gracias a esta unidad defectuosa del mavis mini hemos podido crear este vídeo donde pretendemos informaros y que no tengáis ninguna duda de cómo devolver un producto de jay cómo hacerlo de manera correcta y si estáis protegidos o no muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros cada vez somos más en la review cámara veo que nos ven mucho desde latinoamérica desde españa desde colombia desde méxico saludos a todos vosotros seguirnos en el grupo de telegram dejar vuestro comentario que siempre nos alegra verlo y nos vemos en la próxima saludos